Netflix veta a Paulina de la Mora, ya no podrá hablar así. Para los fanáticos de la reciente serie de Netflix, La Casa de las Flores, tenemos una triste noticia. Después de su exitoso estreno, la comedia protagonizada por Verónica Castro, Aislinn Derbez y Cecilia Suárez, que ha brindado mucha felicidad a sus seguidores, ha dado a conocer que ya no habrá más Paulina de la Mora. El personaje interpretado por la actriz Cecilia Suárez, cuyo carisma, tono de voz y caracterización llamó la atención de muchos, se volvió viral. Tanto que se creó el Paulina de la Mora Challenge, que consistía en imitarla. El furor fue tanto que hasta ella se sumó a este. Sin embargo, parece ser que a Netflix no le gustó mucho esta idea. En entrevista con medios nacionales, la actriz mexicana comentó que ya no se le permite imitar la voz de de la Mora, a menos que esté en las grabaciones de la segunda temporada, ya que el personaje le pertenece a ellos. No es que lo prohíban, pero Netflix tiene sus estrategias muy claras, aseguró. ¿Extrañarás a Paulina de la Mora en redes sociales? Encuentra más notas como esta en exafm.com